Esta protección animal que está acompañado con la Universidad de la UME, la parte agraria, están con las vacunaciones de las mascotas, después están las secretarías de la Secretaría de la Mujer, la Comisión Vecinal, Secretaría de Consumidor y varias secretarías, también las secretarías jurídicas, tránsito, todos los que están, tenemos una lista de los que se unieron a esta actividad, todos están participando en el barrio. Exacto. Bueno, y están con un curso también que van a realizar. Sí, así mismo, Joel, desde la Secretaría de la Mujer, esta semana estuvimos impulsando lo que es, por ejemplo, un taller de moño para niñas, fue sumamente exitoso, con 50 niñas participando. Ayer, jueves, estuvimos en el taller de pulseras con macrame, que fue 75 niñas y niños, todo un éxito. Y para las mujeres, a partir de 18 años, tenemos este sábado un taller de tocados con perlas. El curso, vamos a aclarar la ciudadanía, es totalmente gratuito, pero hay un kit que es para que las personas no traigan, no traigan sus materiales, entonces ese kit ya es completo, es 25 mil guaraníes, las inscripciones están todavía abiertas, hay todavía cupos, pueden consultar o inscribirse, el número de la Secretaría de la Mujer, que es el 0983-464-926. ¿Hasta cuándo pueden hacer su inscripción? Sí, hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy, así que les den todo lo que quieran inscribirse y aprovechar el curso gratuito, y es un producto que se está utilizando muchísimo, desde las niñas, desde su autismo, hasta para novia.